Música Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir No me gusta perder Tapa el pie Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Ya sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez En ti quise encontrar Lo que en otra peli Tu orgullo no me quiere hablar Te pongo a pasar Desde que nos vimos pienso en cómo nos comimos Después dividimos cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno no lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami te voy a dar Hasta que te duela la pósfora como a glow Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre te robo el show Una perversa le voy a darle en voz Si se ponen cuatro Algo voy chingao Llamame y dime ahora I wanna feel the fuck you a ver Tienes mi castillo también Fue un poco cumplir de mí Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Lo que en otra perdí Lo que en otra perdí Lo que en otra perdí No mecommittee